En el siguiente video tutorial aprenderemos a añadir un dominio adicional. Por defecto su cuenta es activada con un dominio. Si su plan lo permite puede agregar dominios adicionales. Desde esta pantalla podrá administrar todo lo relacionado con su sitio web. Dependiendo del plan contratado puede tener más o menos opciones. Desde aquí podrá ver todos los dominios y subdominios disponibles para su cuenta. En nuestro caso hay solo uno. Haga clic en añadir dominio nuevo. Escriba el nuevo nombre del dominio. Mantenga esta opción por defecto. Recuerde cambiar los nombres de servidores o DNS en su registrador de dominios. Estos datos fueron enviados en el correo de activación de su servicio. Solo si tiene los conocimientos avanzados marque las opciones de abajo. Seleccione adición de un nombre de dominio nuevo. Haga clic en el botón aceptar. Seleccione sitios web y dominios.